Bueno, y el tema de la situación de la anchoveta en nuestro mar es una situación poco clara en realidad hasta el momento. A propósito de ello, se había acusado a la ministra de la producción, Gladys Triveño, de no informar de manera adecuada al presidente de la república. Ella ha desmentido esta situación. De otro lado, hizo los avances de su cartera en el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Triveño reveló que antes de julio presentará al congreso de la república el proyecto de la ley Mipe. Ella ha manifestado respecto al tema de la anchoveta en el mar peruano, que solo sigue los datos que le proporciona Imarpe.